Si se fijan, están baneando rápido, así que ya traen un plan de juego los dos, ok, Kaylin, banearon a Kaylin, banearon a Renekton, banearon a Kaylin, hey, banearon a Lee Sin, es que Lee Sin tiene demasiada movilidad y da espacio para muchas plays y más estos sujetos que son demasiado buenos, por algo están ahí, wey, ok, tiene teleport, pero pues por lo regular siempre piquean los soportes, por ejemplo, ahí está Nautilus de un lado y Karma del otro, podría ser Karma soporte, no creo que sea Karma. No sé exactamente por el baneo de los campeones, si vaya a ser Karma top o Karma soporte, ahorita vamos a ver, se puede flexear el pick, es Karma soporte, ok, ¿en qué equipo juego yo? De estos, no, hombre, en el equipo de los clowns, muy buen leash, del otro lado fíjense cómo, pues Viego empezó solo, eh, Viego empezó solito, ahora, esto es bueno porque ellos no saben dónde empezó el Viego, no saben dónde empezó el Viego, ok, terminó el azul, ahora sí va a empezar a ser el sapo, el Viego pudo haber empezado en el, del lado derecho y patear hacia el lado izquierdo, pero ahorita va a patear del lado izquierdo hacia el lado derecho, ahora, eso de no dar leash, pues aquí ya saben, eh, bueno, el equipo enemigo, perdón, no sabe dónde empezó. Mira, Cerito acaba de perder un minion, a todos les pasa, a todos les pasa y ustedes me molestan. Pues mira, le está ganando ahí, o sea, está presionando mucho la, la sindra, y si se fijan, si se fijan, ok, ahí viene el chingzao, upa, hizo flash, hicieron flash, viene, le está pegando, no, ya se salvó, ya se salvó. Aquí ya saben dónde está el jungla y perdió tiempo de, de farmeo, si se fijan, Viego tiene 16 minions y va a tener 20 en unos instantes ahorita que mata el rojo. Y el equipo de Extend sabe exactamente dónde está el chingzao, sabe que está pateando para arriba y podría gankear top. El problema es que, pues, la línea top está pushada, así es que yo creo que el chingzao va a hacer full patting y después va a hacer el escarabajo. Viego está haciendo full patting, va a ir por el escarabajo después, acuérdense que el escarabajo lo nerfearon. Ahora da menos experiencia, entonces es mejor hacer la jungla completa en lugar de solamente ir por el escarabajo. Antes, pues, se hacía, por ejemplo, había un patting ahí muy estándar, que era, pues, el azul, el sapo, los lobos, los pájaros, el rojo, y hacías escarabajo y gankeabas y luego golems. Ahora sí se fijan, limpian todo, hacen escarabajo y luego gankean. Bueno, este es el estándar, ¿no? El Viego hizo lo estándar. El chingzao, pues, hizo la jungla del lado derecho, gankeó y luego hizo la jungla del lado izquierdo. Muy bien, lleva 27 minions el Graves, los dos llevan un farmeo muy similar. De hecho, la Wayne creo que está farmeando mejor porque va a tener 28 minions y Graves tiene 27. Ok, ahí el chingzao está gankeando de nuevo, pero ya no tiene flash. Así es que depende 100% de que la Wayne se sobreextienda. Pero en ese nivel realmente se sobreextienden. Fíjense cómo el Graves, pues, está en la mitad y avanza. Ok, cuidado. Bueno, aquí abajo está medio complicado para la bot de X-10. Son los únicos que veo como que están teniendo problemas. Todas las líneas están siendo dominadas, excepto la bot lane. A lo mejor, si hacen algún trade o en Ardo por ahí, podrían empezar como a jugar para la bot lane, los de Team Maze. Porque no ha pasado nada en la partida y X-10 ya lleva 100 de oro de diferencia. No es mucho, pero, bueno, pues, pequeñas victorias te llevan a la victoria, ¿no? Ok, ¿qué pasó? La parada y la buena. Ah, caray. ¿Qué pasó? Nos estamos teletransportando. Ok, primera sangre ahí. Ok. Bueno, fue un buen gang. Sacaron asesinato doble. Es lo que les dije. Van a empezar a jugar para la bot lane. Y acaban de sacar doble asesinato. ¿Y por qué me di cuenta? Porque los noté más cómodos. Los noté que les estaban dando durísimo. Y, bueno, pues, les está funcionando, ¿no? Les está funcionando, ¿ok? Se está balagueando la partida. Ok, ahí está. Empieza la partida nuevamente. Se está balagueando. Así es que ya nos perdimos un poco de acción. Ya algunos jugadores son niveles 6, ¿ok? Ok, ahí se viene el meri que tenga. Muy bien. Fíjate cómo Jin está dominando, ¿eh? Ya va 3-0. Jin está en peligro. Cuidado ahí. Es que va a llegar la cena. Le empiezan a pegar. Es 3 contra 2. No debe haber problema. ¡Vacilito! ¡Uy, se va a ir la cinda! ¡No, pégale! ¡Pégale! ¡Órale, Stray! ¡Ay, no te creo! Ok, buena, buena, buena. Ah, estuvo peligroso, estuvo peligroso. Jin Sao podría moverse para allá. De hecho, ahí está rotando. Ah, no. Va a quitarle el azul. Va a quitarle el azul. ¿Por qué? Consideraría que la botlane está tan fuerte y tiene más ítems como para poder lidiar un 3 contra 2 y evitar que se lleven al dragón. Fíjate cómo está invadiendo. La Syndra. O sea, ellos saben que Jin Sao está invadiendo. Lo vieron con la guard. Lo vieron con la guard que tiene Syndra aquí. A ver si se ve mi mouse. Aquí lo vieron pasar. Y pues están yendo para allá y cuidaron su azul. Oye, qué bonito. Ojalá así cuidaran mi azul en mi liga. No, que me invaden, me matan y mi... No, hombre. Y mi mida ahí. Ahí está. ¿Para qué entren? Ok, la buen le está empezando a pegar al Graves. Ahora fíjense. La buen todavía no tiene su ítem mítico. Sí, le falta bastante. Y aún así está buscando trades cortos contra el Graves. No le tiene miedo. Es que sí, no hay que tener miedo. Miedo aquí. Siempre puedes contar con tu equipo. Aquí sí puedes contar con tu equipo. No, que uno está ahí piñado y lo matan. No, hombre. Uno, cinco. Nunca vienen. Lo insultan. No, hombre, señor. Aquí sí cuentas con tu equipo. Aquí sí. Mira, fíjate cómo están esperando todos ahí a que alguien pase. Ya vieron. Uh, viene Flash de Nautilus. Le empieza a dar el... Un gancho y ya. No, hombre. ¡Uy! La Valkiria. La Valkiria. No hizo nada, ¿eh? Le usó más que nada para posicionarse cerca de ellos y escaparon. Yo creo que viene Heraldo. Digo, Heraldo. Viene Barón. Yo creo que viene Barón. Viene Graves. Sí, Barón. Bueno, está mal posicionada, ¿eh? La agarran ahí y se muere. ¿Ya la vieron? Se muere directamente Archer sin ese tirador. Exxon está forzado a defundir 4 en contra de 5, pero les va a faltar el daño. Straight escondió a buscar posicion. ¿Dónde está el Jhin? Ok, el Jhin está ahí mal posicionado. No, no, no. Ya, se murió Karma. La Karma entró sola por atrás. No, más el Jhin la acomodó dos golpes y desapareció. Se murieron. Ya, ya. Ya es juego para ahí. Ya es juego para ahí porque van a ser el Barón y van a pushar. Bueno, van a ser back y van a pushar. Sí, claro. 1.200. Está pegando críticos de 1.200. El Jhin tiene fuerza del viento. Piro del infinito, coleccionista, cañón de fuego rápido y pues las botitas, ¿no? Que lo hacen. ¡Uy! Lo agarró ya. Adiós. Ok, Flash. Buena. Fíjate que el viejo estuvo desaparecido toda la partida, ¿eh? El viejo no lo sentí. No sentí que hiciera nada, la verdad, ¿eh? No sentí que el viejo tuviera ningún tipo de impacto en la partida. Fíjense, tampoco siento que Chinzau haya tenido tanto impacto, pero Chinzau hizo dos, tres jugadas por ahí que le dio ventaja a su equipo. Pero se terminó, gente. Se terminó. Se terminó. Se terminó. ¿Qué? GG. No, GG, nada que hacer. Yo creo que la última esperanza era pelear en la torre, pero nada, la verdad es que están ya demasiado fuertes. Demasiado fuertes. Se acabó. Se acabó, GG. GG, facilito. Excelente ahí por parte de Ace, ¿eh? Buenísimo. Buenísimo. Cumpliendo las expectativas, ¿eh? Cumpliendo completamente las expectativas. Qué genial. Qué genial. Felicidades por ellos. Y Xen también, que es un gran equipo. Jugaron muy bien. Pero siento que esa bot cargó durísimo. Cargó durísimo esa botlink. Ahí está. Se viene el draft. Ahora sí, ahorita van a poner las apuestas. Vamos a ver. A ver qué banean y qué piquean. Tryndamere. Y me decían loco. Sí, yo sé que Faker creo que jugó Tryndamere el otro día en la LSK. Tryndamere está bueno. Está sabroso. Del lado derecho no hay nadie, ¿eh? Están invadiendo, parece, ¿eh? Pero no hay nadie del lado derecho. ¿Será que están invadiendo? ¿Están parados allá? ¿Dónde están estos loquitos? Sí, van a invadir. ¡Van a invadir, güey! ¡Let's go! ¡Dale! ¡Dale esos invades mamalones! ¡Dale, papito! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, que funcione! ¡No, hombre, ya se van! ¡No! Les falta, no, les falta. Mira, si yo estuviera ahí les diría... ¡Co, co, 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 co! Sacaron el flash. ¡Excelente! ¡Excelente, papá! No creo que haga full patting, ¿ok? El Nautilus está jugando muy agresivo. Cuidado, se ven onolín, ¿eh? Les están haciendo onolín. Teo lo está haciendo bien, ¿eh? Te la está dando el CEO. El tema es que el Nautilus ya perdió mucha vida. ¡Y, sí, y nombre! Ya no va a poder hacer intercambios. Y van a sacar el nivel 2 primero ellos. Ahí está, subieron al nivel 2. Esperando, ¿eh? Los están biteando, ¿eh? Los están biteando. Ok, ahí va. ¿Ya lo vieron? Buenísima iniciación del Nautilus. ¡Fíjale! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Se muere, ¿eh? Se muere. Oye, es que es irreal, güey. Si yo hubiera sido ese Thresh, me hubiera muerto tres veces. Ok, pues siguen cuando. Fíjate que ningún... No he visto como mucho... ¡Uy! En el Jarvan. ¡Uy! Se mueren, ¿eh? Se mueren. ¿Seo se salvó? No, se murió. Se muere, se muere, se muere. Se murió. ¡Uy! Lo salvó Lee Sin. ¡Ay, Lee Sin llegó! ¡Ay, Diosito de mi vida! Y ahora el Midwar Angelus le está dando esto para llevar. El Kiefer se murió también. No puede ser. ¡Qué caos! ¡Uy! Estos de Rainbow Seven se sacaron. ¡Ay, hijo! ¡Ojo! Están jugando muy agresivo, ¿eh? No le tienen miedo a nada. Y esta jugada fue muy buena para el equipo de All Knights. Pero el problema es que Odi estaba ahí, güey. Si Odi no hubiera estado ahí, sacaban una muerte. Mataban al ADC. Fíjense esta. Fíjense cómo Odi salva a Seo. Fíjense. Ahí estaba muerto. El hit de Draven, ¡pum! Lo salva. Y luego llega Odi y lo mata. Dios santo con el Odi. Cuidado. Otra vez. Está jugando agresivo el Draven. Se viene a Nautilus. Llegó ahí el... El Zaylas. ¡Oh, ya! Ya se recuperaron, ¿eh? Fue bueno. Fue bueno, fue bueno. La diferencia de oro era de 900. Estaba empezando a ser de 1.500, 2.000. Están empezando a recuperar. El dragón es de ellos, ¿eh? El de Slow también. Pueden matar a este heraldo y sigue la pelea por el dragón. All Nights quiere pelear. R7 está un poco... Van a pelear, ¿eh? No les tienes miedo. La diferencia es de 5.000 de oro. Aquí le están ganando el valor. ¿Amigos? ¿Amigos? Se lo llevó All Nights. Lucy se está... Lucy se la está jugando esa... Ese Lucy... No le tiene... Ok, empezó, ¿eh? Iniciación. ¡Pum! Están pegando a Nautilus. Me preocupa. Adiós Soporte. Adiós Adeljungla. Llegó Gwen. ¡Uy! 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 Me gusta más la composición de All Nights. Me decían loco, pero... Por ahí leí a unos conocedores de LOL del chat que la partida ya se había terminado. Que era imposible. Me están haciendo soñar. De verdad. Cada vez el LOL es más... La distancia es menos. Ok. ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Pero! ¡Pero no! ¡Pero! Ok. Bueno, el reloj. Si usan el reloj. Yo no. ¡Odi! Adiós, Oddi. Adiós Jarvan otra vez. Yo creo que Jarvan está aquí para tanquear daño. Yo creo que Jarvan... Oye. Jarvan juega como yo. Hace que sus oponentes se gasten sus poderes en él. Jarvan, ¿es soy yo? Yo podría jugar aquí, güey. Jarvan se mete, se muere y gasta los poderes ahí y luego mi equipo los mata. Es el estilo del juego que a mí me gusta. Ese estilo a mí me gusta, güey. A mí me gusta ese estilo. Morirme, que se gasten los poderes y mi equipo los mate. No estaba yo tan mal, ¿ya vieron? No estaba yo tan mal. Ok, viene el dragón. Le viene el dragón y se viene otra teamfight. Porque los dos quieren ese dragón. Es un dragón de los océanos. Se viene. 10 de los océanos, ¿verdad? Sí, sí, sí. 13 segundos. 12, 11. Faltan 11. ¡Uy! Iniciación. Otra vez el Jarvan. Ya se murió. Ay, Dios mío. Se llaman, güey. No, ya fue. No, Rainbow Seven. Ya es el dragón de ellos. Ya es el dragón de ellos. No, fueron por el varón. ¿Qué dragón? ¿Y qué nada? Fueron por el varón. No, ya está muy feo para el Nikes. Tenía fe. Tenía fe. Es el tercero. No está mal, pero claramente el varón vale. Tenía fe, la verdad. Mucho más para R7. La van a asegurar fácilmente. Dos bajas. El varón. El control de la partida. Una ventaja. Sí, no. Mucha ventaja ya. Mucha ventaja. Tenemos varón Red Bull para R7. Ok, el Oddy, el Oddy, el Oddy. El Oddy es el que va a hacer la jugada aquí. Va a iniciar el Nautilus. A ver. Vamos, un insecto, un insecto. Como los míos, como los míos. Tiraron inhibidor. Todavía la partida no se ha acabado. La tienen muy fea, pero sí, no se ha acabado. Todavía no. Ok, se viene. El dragón falta en 15 segundos. Uy, Nautilus lo cararon. Esto es bueno. Otra vez el Jarvan. Ya se murió. Ok, el izin está atrás, empujando. Cuidado. Nah, se murió todo el Nike. Se acabó. Se acabó. GG. Se acabó. GG. Draven sigue vivo, eh. Draven sigue vivo. Ese Jarvan soy yo. Soy yo en la jungla. Soy yo. Soy yo. Vamos a matar. Vamos a matar. Vamos a matar. No, Draven es la última esperanza. A ver si se la puede dar, eh. Ay, ay, ay. Ya se murió. Adiós. Pum, 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 pum. Listo. Exterminio. Se acaba aquí, ¿no? Se acaba, creo, ¿no? Es que tienen varón también. La oleada está muy fuerte. Tienen los tres inhibidores abajo. Los puros minions van a ganar. Los puros minions ganan. Sí, no. Ahí está otra vez Jarvan. Ahí está el Jarvan. Le pegó a Loli. Hizo flash. Entró la buen. Entró la buen. Ojo. Apa. ¿Aló? Ok, Jarvan. Me tiró el CC de nuevo. Ok. Ay, si no hubiera tanto minion. Estaría bueno. Lástima. No, ese trinda merdeza. No, GG. GG, facilito. No, se la superdieron. Se la superdieron. No, no, no. Se la superdieron, hermano. Muy bien, gracias, gracias. Bien, 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 bien. La sólida victoria de la mano. La sólida victoria de la mano.